Música Yo siempre digo que en el cumpleaños de Reconquista nadie necesita ser invitado, somos parte todos del cumpleaños por eso en las palabras de ayer yo reconocía digamos a la historia a las distintas generaciones que fueron haciendo de esta Reconquista la que hoy disfrutamos y que hay que seguir poniéndole esfuerzo a veces fueron improntas individuales, particulares, muy fuertes pero también en todo ello se necesitó grupos de trabajo, gente que empuje instituciones trabajando por la ciudad y bueno creo que esa es la riqueza que tiene la ciudad que la tuvo antes y que la va a seguir teniendo así que a seguir trabajando por esas cosas que nos faltan y poder concretar cada día una Reconquista mejor Yo rescataba en algunos casos personalidades como a Mende el Coronel Obligado también a Patricio Díez en su momento más recientemente al Ingeniero Gordler y al Nene González Qués a Don Ireneo Facioli o esas otras personas que en cada uno de su barrio también marcaron una historia como en el caso del barrio en el que yo vivo, al que pertenezco que es el barrio Chapelo, el caso de Alejandro Chapelo pero como esos casos se repiten en todos los barrios de la ciudad gente comprometida con su comunidad, trabajando por las instituciones y haciendo cada vez más un mejor lugar, digamos, donde desarrollar la vida en comunidad así que la celebración esta es para todos y por supuesto, agradecer a Reconquista no solo el acompañamiento a una gestión municipal sino el acompañamiento a la ciudad que es lo más importante ¡Gracias por ver el video!